Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Dóyte en cuenta, recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura general para ellos y ellos del signo de Virgo, cariño, mi sacerdote, mi sacerdotisa. Muchísimas gracias por tu apoyo, corazón. Gracias, gracias, mi querido Virgo, ¿vale? Tenga mucho cuidado con las estafas por los comentarios de YouTube. No estoy entregando lo que es número personal ni pido lo que es número personal, ¿vale? Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video hay un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona, si llegamos a un acuerdo perfecto y si no, bendiciones, mi querido Virgo. Muy bien, corazón. Antes de empezar, cariño, nos vamos a recargar de buena energía. Si estás con los cascos auriculares, sácatelo, ¿vale? Porque puede ser que el sonido sea muy fuerte. No quiero, cariño, que luego me digas, Richard, por tu culpa estoy en urgencias. No, corazón, tú sabes que yo te quiero, Virgo. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Virgo. Muy bien, corazón. Mi querido Virgo, hay una imagen que me ha impresionado. Es como si fuera un puente inmenso, cariño, pero inmenso. Y es como que tú estás avanzando en ese puente, pero a toda velocidad. Y abajo, Virgo, hay agua, agua cristalina, agua limpia, mi querido Virgo. ¿Sabes qué siento, Virgo? Siento que tú quieres volver a empezar otra vez. Siento que tú me dices, Richard, quiero soltar todo aquello que me bloquea. Quiero soltar todo aquello que no me aporta nada. Quiero empezar un proyecto nuevo. Quiero darme una oportunidad de ser feliz. Esto es bueno, Virgo. Esto es bueno porque te estás dando cuenta, Virgo, que en esta tierra estamos aquí para ser felices. No para estar sufriendo, Virgo. Siento, mi querido Virgo, que tampoco ya no quieres complicarte la vida con personas que quizás no se dejan ayudar. Con personas que quizás no quieren acompañarte en este camino que es la vida, Virgo. Tú quieres empezar otra vez. Tú te estás visualizando a futuro, Virgo. Estás creando con tu mente todo lo bueno que tú quieres en tu vida. Estás trabajando en las energías. O simplemente tienes que trabajar en las energías. Mi sacerdote, mi sacerdotisa. Me encanta. Me encanta, Virgo. Tienes que tener fe a las cosas, Virgo. Si tú en este momento me dices, Richard, todo es un caos, todo es terrible, he tocado fondo, y solamente te quedas de repente en tu habitación, deprimido, deprimida, o comiéndote un litro de helado, cariño. Al final el universo dice, pues, a Virgo le encanta sufrir, a Virgo le encanta llorar, y te trae más cosas negativas, Virgo. Como dice en esa frase, mi sacerdote, mi sacerdotisa, hay que tomar el toro por los cuernos, Virgo. Aquí en esta tierra es como si fuera una gran escuela, donde uno de los temas a tocar es no rendirse y también defenderse, Virgo. También defenderse, ¿vale? Vamos a ver signos. Mi sacerdote, mi sacerdotisa. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Virgo. Tú solamente ve tomando lo que es tuyo. Vamos a ver iniciales, Virgo, Virgo, Virgo. Vamos a ver iniciales, corazón. Vamos a ver, cariño. Tienes que estar en plan guerrera, en plan guerrero, cariño. Te necesito poderosa, en plan china, princesa guerrera. ¿Lo has visto? No, Virgo. Quiero que sonrías, ¿vale? Quiero que sonrías. Quiero que digas, hoy es mi semana. Hoy es mi día. Va a ser especial. Es así, cariño. Porque soy mujer. Hay una música de, no me acuerdo, pero es una mexicana que dice, porque soy mujer. Muy bien, corazón. La letra V, la letra U, la letra G y la letra H, mi sacerdote, mi sacerdotisa. Vamos a ver una carta guía, una carta consejo. Que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, mi querido Virgo. Me sale la carta del ocho de espadas, Virgo. Posiblemente, mi querido Virgo, en estos momentos, hay mucha gente que quiere, quizás, tener lo que es el control de tu vida. A lo mejor, inclusive, te dice cosas para que baje lo que es tu autoestima, mi querido Virgo. Pero no te conocen bien, mi sacerdote, mi sacerdotisa. Tú eres una persona muy inteligente. Estás escuchando, estás observando, estás viendo hasta dónde llegan las intenciones de esta persona. Y te estás preparando mentalmente, mi querido Virgo, o te vas a preparar mentalmente. Siento, mi querido Virgo, que, aparentemente, no es que tú seas hipócrita. No. Eso no eres tú, ¿vale? Gémini sí. Tú no. Bueno, aparentemente, siento que tú me dices, Richard, yo, sinceramente, esta persona, no lo paso ni con agua. Es como un chicle que solamente lo mastico, lo mastico. Pero tengo que aparentar que todo marcha bien. Tengo que seguirle lo que es el juego. ¿Por qué? Porque esta persona, pues, ahora mismo dependo de él, de ella. Puede ser en el económico, en el trabajo, o porque simplemente en estos momentos, Virgo, no te conviene hablar. Si tú de repente estás en un trámite legal y me dices, Richard, si fuera por mí, sinceramente, en plan, María la del barrio, cariño. Sí, señor, corazón, lo arrastro por toda la avenida, Richard, que se ha creído esta gata salvaje. Pero no, en estos momentos no te conviene, Virgo, ¿vale? Actúa con inteligencia, corazón. Actúa con inteligencia. No me actúes como la Soraya. ¿Qué haces con la lisiada? No, no, corazón. Te dije que no te metieras con mi nandito. Te voy a dar una paliza, que te vas a cortar de mí. No, Virgo. No, ¿vale? Tienes que relajarte, Virgo. Relájate. ¿Por qué? Si te das cuenta, mi sacerdote, mi sacerdotisa, este personaje está a la defensiva y detrás tiene otra arma, Virgo. Entonces, relájate. Al enemigo, mi querido Virgo, tienes que tenerlo cerca. Nunca lejos. Aprende, corazón. Aprende. Vamos a continuar. Vamos a ver qué te dice el tarot de los ángeles. Necesito que recuperes el modo C. Vamos a ver, Virgo. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Virgo. Dice, paje de tierra, estudioso, preparado, alegre, Virgo. Mira, siento, corazón, que vas a estar entusiasmado, entusiasmada en ese proyecto que tú quieres hacer. Porque tú ya no quieres complicarte la vida. Tú ya no quieres perder tiempo. Vas a recibir una respuesta, una llamada, en algo que tú estás buscando para tu nuevo proyecto, Virgo. Y el otro mensaje, Virgo, solteros y solteras, si ustedes están estudiando, da igual edad que tengas, cariño. Richard, tengo 40 años, pero estoy estudiando. Pues ya está. Dentro de ese ambiente, Virgo, hay una persona que cada vez que te ve, suspira, corazón. Es una persona muy alegre. Se viste de una forma clásica, como yo, cariño. Es una persona que siempre intenta ponerte de buen humor. A lo mejor no está en la escuela. A lo mejor está dentro del círculo de amigos, en el trabajo. Pero siempre intenta ponerte de buen humor. Richard, ¿tú crees que esta persona quiere algo con este cuerpo caribeño? Quizás, cariño. ¿Vale? Como dice en esa frase, nunca es amor al chancho, sino al chicharrón. Cariño. Quizás. No lo sé. Pero por el momento yo lo veo que esta persona está muy entusiasmado, muy entusiasmada. Su energía es buena. Su energía es buena. ¿Vale? Vamos a continuar. Y es atractivo, es atractiva, Virgo. No eres tonto ni tonta. Tiras muy alto tú. Vamos a continuar. A ver. Tenemos lo que es la carta del Siete de Fuegos. Dice, desafío, determinación, resistencia. Vale, Virgo. Como tú en estos momentos, mi querido Virgo, quieres empezar otra vez desde cero. Virgo, quieres hacer las cosas nuevas y hacerlo bien. No todo el mundo va a estar de acuerdo contigo, Virgo. A lo mejor de repente te vas a estar rodeando con personas que te dicen, ¿para qué lo vas a hacer? Es una pérdida de tiempo. Mejor vive la vida loca. Cometelo todo. No ahorres. No hagas proyecto. No hagas proyecto. Disfruta. Virgo, Virgo, Virgo. Si te estás rodeando con ese tipo de personas, dile, si tú me quieres, si tú me respetas, me tienes que apoyar con este proyecto. Virgo. ¿Por qué? Porque muchas personas solamente se encargan de juzgar, solamente se encargan de criticarte y no te apoyan, Virgo. Entonces, corazón, si tú tienes una ilusión, si tú tienes un proyecto, Virgo, si ellos realmente son como tu familia o personas que te aprecian, te van a apoyar. Si no, Virgo, no gastes salivas con ellos. Sinceramente. ¿Vale? Vamos a continuar. La carta del sol. Éxito, reconocimiento, entusiasmo. Como dice en esa frase mi querido Virgo, el que la sigue, la consigue, ¿no? Cuando uno empieza un proyecto, cuando uno de repente quiere hacer un cambio en la vida, cariño, hay muchas personas que son conformistas, personas que simplemente no tienen ese coraje, ese carácter que tú tienes, que simplemente van a intentar desanimarte, pero siento, Virgo, que tú estás por el buen camino, porque va a haber reconocimiento para ustedes. Va a haber éxito para ustedes, mi querido Virgo, porque sale el sol, el sol, cariño, cuando sale el sol, brilla para todos. Superas, superas obstáculos, tienes claridad, tienes ideas, tienes claridad, tienes ideas, estás con buen carácter, pero cuando está oscuro, ha nublado el invierno, no quieres hacer nada, quieres estar en casita, enroscado, cariño, con tu pareja. No, 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 no tienes proyección, porque el frío es así, Virgo, ¿vale? El frío es así, pero como sale el sol, cariño, vas a estar recargado de pilas, vas a estar con buena energía, con buena vibra, vas a querer comértelo todo. Entonces, mi querido Virgo, si tú quieres empezar una nueva relación, adelante. Si tú de repente, Virgo, quieres hacer un cambio en tu casa, adelante. Si tú quieres hacer un proyecto, adelante. Si los perros ladran, cariño, será por algo. Será por algo, corazón. Te van a criticar, te van a juzgar, pero Virgo, tú mira para adelante con confianza, mi sacerdote, mi sacerdotisa, porque estás haciendo las cosas bien. Vamos a ver qué más me dicen, cariño, por Dios. Dice, el soñador, escucha, comienzo creencia protección. Cariño, por Dios, más claro no puede ser. Este mundo, Virgo, este mundo está hecho de soñadores, de soñadoras, cariño. Vamos a suponer que toda la gente hubiera dicho, no, es imposible volar. Pero aparecieron, cariño, los hermanos, no me acuerdo el nombre, que tenían una visión, visionaria, cariño. Dijo, no, ¿por qué solamente tenemos que estar en la tierra? Si las aves vuelan, ¿por qué nosotros no podemos volar? Entonces, aparecieron unos soñadores. Entonces, Virgo, este mundo está hecho de soñadores. Aunque te digan que estás loco y loca, quizás lo estás un poco, pero no tanto, ¿vale? Tú sigue con tus sueños, con tus proyectos, Virgo. Hagas bien, hagas mal, siempre te van a criticar. Entonces, tú sigue con tus proyectos. Siento, mi querido Virgo, que muchos de vosotros, posiblemente ese proyecto, ese sueño, no solamente lo haces por ti, lo haces también por tus hijos, tu buen corazón, cariño, por tu futuro. Y siento, mi sacerdote, mi sacerdotisa, que uno de tus ancestros, que ya no están en esta tierra, te guían, te cuidan, te protegen, quieren que tú te sientas feliz y te sientas realizado y realizada. Hay un ser de luz que te cuida, Virgo. Hay un ser de luz. Vamos a ver, corazón, vamos a ver, respuesta en el tarot egipcio. Mi querido Virgo, vamos a ver. Virgo, 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 respuesta en el tarot egipcio. Opción 1, opción 2, 7 segundos, ahora. Listo. Para aquellos que han elegido la opción 1, la carta de la estrella es un sí, puede ser que estás lidiando con un piscis. Para aquellos que han elegido la opción 2, la carta de la torre es un no, puede ser que estás lidiando con un capricornio. 1, también puede ser un acuario, ¿vale? También puede ser lo que es un acuario. Cuando yo te he dicho, Virgo, hay un ser de luz que siempre te está cuidando. En mi cocina, han hecho así. En mi cocina. Lo he escuchado, Virgo. Te lo juro que lo he escuchado, ¿vale? En mi cocina. Ha sonado como que, como diciendo, es verdad. Aquí estoy. Han hecho así. Y yo estoy solo, Virgo. Yo estoy solo aquí, sinceramente. Vamos a continuar, cariño. Vamos a ver. ¿Qué nos quieren decir las cartas? A lo mejor lo has escuchado. Me lo dices. Las cartas de las manifestaciones. En tu lectura bonus, voy a canalizar. Hazme acordar, por favor, porque tengo tantas cosas en la cabeza, cariño, que me olvido. Dime, Richard. Por favor, quiero que canalices sobre ese ser de luz en el comentario. Yo he escuchado ese sonido. Si lo has escuchado, recuérdamelo. Para que en tu próxima lectura bonus, que lo hago largo, de 40 minutos, cariño, que canalizar todo lo que pueda. ¿Vale, mi sacerdote, mi sacerdotisa? Dice. Escucha. Cambia tus pensamientos, cambia el futuro. Al final de cada día, antes de dormir, repasa los eventos del día. Si algo no sucedió como deseabas, reprodúcelo en tu mente, tal como deseabas que ocurriera. De esta manera, has cambiado por completo tu futuro, cariño. Tú has escuchado las energías cuánticas, corazón. Todo lo que nosotros vemos, según el estudio de las energías cuánticas, es porque nuestro cerebro lo cree así. ¿Vale? Y eso también se llama la ley de la atracción para algunos. Entonces, mi querido Virgo, vamos a suponer que tú me dices, Richard, yo intentaba tener ese trabajo. ¿Por qué? Porque está cerca de casa, porque pagan bien, porque tengo personas conocidas ahí como ejemplo. He tenido la entrevista, pero lamentablemente no he salido sorteado, sorteada. No pasa nada. Si no has salido como tú esperabas, Virgo, cuando te vas a dormir, visualiza que estás en esa empresa. Visualiza que te van a llamar. Visualiza que te van a buscar, Virgo. Y vas a ver que va a suceder la magia. Va a suceder la magia, Virgo. Hazme caso, corazón. Hazme caso. ¿Sabes por qué? Porque cuando yo estuve aquí, cuando llegué a lo que es España, no había trabajo. Entonces, yo dejé currículo por todos lados, cariño. Me recorrí todo Barcelona y las afueras. Entonces, llegué a lo que es a una tienda céntrico y que estaba cerca a casa. Siempre me he movido por el centro, ¿vale? Y yo me acuerdo que dije, ojalá me llamen de este trabajo. Me encantaría. Está cerca. No gastaría lo que es en picada de metro. Está cerca de casa, etcétera, etcétera. Y mi querido Virgo, corazón. Después de tres meses, yo hasta me había olvidado ya, Virgo. Después de tres meses, me llaman de esa tienda. Ni me acordaba. Y me dicen, el señor Velázquez, sí, soy yo. Usted dejó un currículo. Lo digo, es que he dejado tantos currículos que ya no me acuerdo. No, es de aquí, de la Ronda Universidad. Por ahí estaba la tienda. Le dije, pues sí, sí. Me dice, estás libre porque necesitamos que vengas para la entrevista, para el trabajo. Cariño, yo fui automáticamente. Luego que yo ya formé lo que es una decisión con ellos para el contrato, al día siguiente me llaman de otra empresa. Cariño, por Dios. Pero yo quería trabajar ahí. Entonces, mi querido Virgo, visualízate. Visualízate, sacerdote, sacerdotisa. Vamos a ver las características. Dos cartas. Hay una persona menor que necesita de ustedes. Pueden ser hijos también, ¿vale? Lo has dado muchas oportunidades, pero necesita que tú le deas otra oportunidad. O puede ser una persona que es menor que tú, que quiere una oportunidad. En la parte sentimental. Vas a tener una tentación, cariño. Posiblemente una persona con la cual eres débil con la carne va a coincidir contigo. Muchos de vosotros, cariño, van a tener lo que es un desliz. A lo mejor con una persona de elemento tierra. Capricornio, Tauro, Virgo. No supera los 30 años o quizás más. Tatuaje, ojos claros, cabello negro, lacio. Gracias, Virgo. Te quiero. Hasta la vista y sé feliz. Mira para adelante con orgullo, Virgo. Porque tú has nacido para ser grande. Te quiero, corazón. Tenemos uno. No.